Música La candela La candela La candela ¿Cómo no? La candela Aquí se siente la candela Aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela Aquí se baila como quiera La tierra va a temblar Cuando yo me mueva Mi baile bailarán Verán cosas nuevas Aquí se siente la candela Aquí se baila como quiera Aquí se siente la candela Aquí se baila como quiera Música Muy bien, la mano Música Música ¡Felicítame! 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 ¡Oye, Juana! ¡Vamos, vamos! ¡Tenés grande! ¡Anda! ¡Felicítame! 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 ¡Suscríbete! Guadare, 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 guadare. Guadare, 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 guadare. Guadare, 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 guadare. Guadare, 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 guadare.